... Buenas tardes, hoy 12 de octubre, día de la hispanidad, día de España. Si fuese otra nación, sería algo normal sentirse orgulloso de nuestra historia, orgulloso de nuestra identidad. Pero resulta que estamos en España, una nación en la cual traidores e hispanófobos, mundialistas y separatistas, se dedican el día de hoy a decir que no hay nada que celebrar. ¿Cómo que no hay nada que celebrar? Hoy, 12 de octubre, es el día en el que España empezó a ser un imperio. Un día en el que España empezó a teñir con letras de oro su historia. ¿Cómo que no hay nada que celebrar? Frente a ellos, nosotros hacemos en el día de hoy una reafirmación de nuestro sentimiento nacional, de nuestro sentimiento patriótico, frente a aquellos que, haciendo caso a poderes extranjeros o a leyendas absurdas separatistas, reniegan constantemente de España. Pero no solo estamos aquí para reivindicar nuestra historia, no estamos aquí solo para reivindicar nuestra identidad, no estamos aquí solo para reivindicar que fuimos una nación grande, también estamos aquí para decir que venimos a defender la soberanía nacional frente a los que quieren someter a España a los poderes mundialistas. Venimos aquí a defender nuestra identidad frente a quienes quieren plagar España y Europa de inmigrantes. Venimos hoy aquí a decir alto y claro que España no se vende. Venimos hoy aquí también a hacer un grito de justicia social, porque España no es nada sin los españoles. España tiene que ser también el hogar en el cual sus hijos tengan derecho a un trabajo digno, derecho a una vivienda, derecho a un futuro, cosa que hoy en día la casta política del sistema nos está arrebatando. Por ello, hoy 12 de octubre, día de la hispanidad, día de la raza, ría de España, venimos aquí no solo a defender nuestra identidad, a decir que estamos orgullosos de nuestra historia, que estamos orgullosos de lo que fuimos, sino también a reafirmar que España tiene futuro, que España es un proyecto. Creemos en la España eterna y en la España grande. ¡Arriba España! ¡Arriba! Muy buenos días a todos. Gracias por venir. La obligación de todo militante. Hace más de cinco siglos, en un 3 de agosto, desde el puerto de Palos partieron tres naves a la conquista de un nuevo mundo. Para gloria y dicha de los padres de nuestra patria, Isabel y Fernando, y para gloria misma de ésta. Dos meses embarcados que no les resultaron fáciles a ninguno. Portadores de la entrega y el coraje tuvieron que sufrir todo tipo de calamidades. El desaliento hundió una y mil veces. Los días parecían meses. El riesgo de motines. Las enfermedades propias de la mar. La mala e insípida comida. Pero no por ello dejaron ni desistieron de su empeño. Ya en pleno siglo XXI, hemos de conocer, entender y salvaguardar este inmenso legado. No sólo para nosotros los españoles, sino para toda la humanidad. Hoy día, el mundo no sería tal sin la existencia de España y su aportación desde hace siglos. Y más desde finales del siglo XV hasta nuestros días. Un legado en forma de lengua que cada día es más extensa por todo el mundo. La cristiandad como palabra de fe. Y la creación de un imperio en donde nunca se ponía el sol. Desde Alaska hasta la Tierra de Fuego, de norte a sur. Y desde Guam hasta las Islas Azores, de este a oeste. Allá donde se podía ir, los nuestros fueron y pelearon. Recordemos la famosa frase de no hay pedazo de tierra sin una tumba española. Esta es la gran herencia que nos dejaron nuestros antepasados. Y esta es la tierra que nuestros abuelos nos han cedido para que nuestros nietos la defiendan y amen como ellos. Pese a que los enemigos de España antes y ahora quieren borrar su nombre con un sentimiento de culpa por sentirnos orgullosos de nuestra historia, el germen egoísta y mentiroso del separatismo, la pérdida de valores tradicionales y un materialismo envuelto de placeres que nos quieren separar de nuestra cultura inmortal, a pesar de todo ello, recordemos, como decía José Antonio Primo de Rivera, una unidad de destino en lo universal llamada España. Amigos y compatriotas, alcemos la voz y sintámonos orgullosos de ser españoles. Que la lengua de Cervantes resuene por los confines del planeta. Que nuestra envidiada, temida y admirada historia sea aprendida, pese a que en nuestras escuelas sea silenciada por un sistema que solo seguía por el dinero. Que la sangre hoy estancada vuelva a circular por nuestros cuerpos sin alma, embriagados por la vida cómoda y materialista. Al igual que circulaba y se derramaba por aquellas pruentas batallas que han dado y dan que hablar aún. Las grandes victorias en las navas de Tolosa, Norlingue o Lepanto, entre otras. Las honrosas derrotas en Rocruá, las dunas o las gestas de los últimos de Filipinas, el Alcázar de Toledo o Krasnibor. Pero no debemos quedarnos solos con el recuerdo histórico, pues esto no es una reunión de historiadores. Debemos tomar ejemplo de aquello su sangre dieron por levantar este suelo que hoy pisamos. Debemos darle sentido a esta bandera que hoy ondeamos, ya que España somos nosotros. Esa sangre y ese orgullo siguen presentes en nosotros. Recuperemoslo y volvamos a decir alto y fuerte, desafiantes, hoy como ayer, ¡Viva la hispanidad! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡España, Nación, Revolución! ¡España, Nación, Revolución! ¡España, Nación, Revolución!